Saber que nuestro hijo viene en este estado, nosotros en ningún momento quisimos rechazar a nuestro hijo, a lo contrario. Lo esperábamos con mucha ansia y muchas veces lo dijimos, si nuestro hijo nace sin sus piernas, nosotros igual lo vamos a querer, igual lo vamos a tener en nuestro hogar y vamos a luchar por él. Independiente de cómo él viniera, pero yo quisiera decir si hay algún papá o alguna mamá que quiera tomar esta decisión, creo que no lo hagan, porque como ella decía, Dios, yo estoy seguro hermano, un hermano me dijo, ¿sabes hermano Luis? Su niño venía sin sus piernas, pero por la oración de tantos hermanos que empezaron a orar, el Señor formó sus extremidades dentro del vientre, Él formó sus piernas aquí, dentro del vientre. Entonces, ¿cómo uno poder hermano rechazar esta bendición? Para nosotros es una bendición nuestro hijo de David, independiente de cómo era el que ha llegado, es una bendición. Es una tremenda bendición para nosotros. Hemos aprendido hermano cosas que nadie nos puede contar. Nosotros hemos vivido una experiencia propia, hemos vivido una experiencia real en nosotros, a pesar que nuestro hijo ha venido con esta enfermedad, pero para nosotros ha sido una tremenda bendición como familia. Nos ha unido como matrimonio, nos ha unido con nuestros hijos. Hemos experimentado cosas nuevas como matrimonio. Entonces, y más en el Señor, ¿entiendes? Entonces, la verdad, yo quisiera decir que a lo mejor es muchas mamás o muchos papás de que toman esa mala decisión de abortar y eso, ante Dios, ante el ojo del Señor, eso no es justo. ¿Entiendes? Entonces, eso hermano, claro. Bien, generalmente, en nuestra entrevista, nosotros sabemos que hay hermanos nuestros y amigos que nos ven en distintos lugares de Chile y fuera de Chile también. Y nos gusta dejar algunos minutos en la cámara disponible para que nuestros entrevistados tengan la posibilidad de tener su espacio para decir lo que ellos sientan. A tanta gente que el Señor nos ha permitido llegar hoy día a través de la tecnología y como les decía, en Chile y fuera de Chile hay gente que se entera de lo que ocurre en la iglesia y seguramente hay tantos hermanos que han estado pendientes, han estado orando y a lo mejor han querido tener como este puente, como esto de conocer la noticia de primera fuente, de conocer cómo ha sido este proceso, de conocer cómo está David Esteban, cómo ha ido evolucionando su estado de salud. Así que les dejamos la cámara para que ustedes se dirijan a todos nuestros hermanos y amigos que van a tener acceso a esta entrevista. Bueno, cuando tuve esta noticia, la primera persona que supo fue mi mamá. Yo no quería hacerlo público, me daba miedo. El 21 de mayo yo le comenté a mi pastora. Le comenté a mi pastora esta noticia, mi diagnóstico, mi primer diagnóstico. Mi pastora, muy cercana, muy... Una madre para mí ha sido una gran bendición para nosotros como familia. Mi pastor también nos llevó a su oficina, nos orientó, nos ayudó. A ellos quiero agradecerles como a mis pastores primeramente, darles las muchas gracias por la cercanía, por la oración de mi pastora, que mi pastor nos decía, que ella estaba muy pendiente de mí, de mi embarazo, de mi bebé, que oraba todos los días a las 8 de la mañana. A ellos, como mis pastores, les doy muchas gracias. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Le agradezco porque siempre han estado pendientes. Hasta este momento, hasta este minuto, ellos, la Iglesia Pentecostal de Chile, tiene unos pastores muy cercanos. Entonces yo bendigo a mis pastores. Le agradezco por aquellos minutos de conversación, por aquellos consejos, por aquel consejo que recibimos, por la palabra que nos entregó un día. La sentí muy cercana. Siento que lo que el Señor me dijo a través de mi pastor, no temas, yo te ayudo. Eso ha sido real en mi vida. Y a tantos hermanos de Curicó, el hermano Enrique Bustamante, con su familia, agradecerle, porque siempre estuvieron presentes. Una llamada telefónica en las mañanas, cuando yo lloraba, me sentía angustiada. Ahí estaba la hermana Anita, para ayudarme también en la oración. A mi primo, Patricio, también, y Curriaga. A tantos hermanos, cada iglesia de Curicó, Bataquito, la iglesia de Santa Fe, y me podría a lo mejor equivocar, no nombrar alguna, pero sí agradecer al pastor Juan González, a aquellos pastores que han estado tan bien pendientes, no han llamado por teléfono, como hemos estado. A toda la iglesia, a todos los locales, muchas gracias por la oración, porque, como decía en delante, hemos sentido que ha sido real la oración aquella, que hemos sentido que hemos estado con un ejército detrás, apoyándonos, y yo creo que la oración ha sido la que nos ha fortalecido nuestras vidas también, y ha sacado adelante también a David. Así que toda la iglesia, Hacienda de Teno, Ateno Comay, muchas, muchas gracias. Y a ustedes, por darnos esta oportunidad también, hermano Claudio, de venir acá, porque este testimonio tendrá que salir, a lo mejor no en este tiempo, pero sí, nosotros hemos visto, hemos visto claramente, que Dios ha estado con nosotros. El milagro está, pero solamente falta que Dios termine lo que ha comenzado. Bueno Luis, ¿Algo más que agregar? Bueno, la verdad, igual quisiera, sumirme a las palabras de mi esposa, darle gracias a todos los hermanos, y como ella dice, muy en especial a nuestros pastores, porque, ellos son los que a nosotros nos dirigen, ellos son nuestros padres espirituales, y yo como guía, como guía de la Hacienda de Teno, he sentido el apoyo de mi pastor, de mi pastora, y eso a mí me da ánimo, me da mucha fuerza, entonces la verdad, queremos darle muchas gracias a ellos, porque ellos nos han asistido, en estos momentos tan difíciles, y nuestra pastora, mi pastor me decía, que todas las mañanas, ella va a orar al templo, y oraba por nuestro hijo David, entonces eso a uno, lo llena de mucho gozo, y de mucha alegría, así que, muchas gracias para ellos, y como decía mi esposa, muchas gracias a todos los hermanos, de alrededor, de todos los circuitos, de todos los circuitos, porque yo sé que, muchos locales están orando, por nuestro hijo, así que todavía no han parado de orar, y, nosotros estamos muy agradecidos, con nuestros hijos, muy agradecidos de todo, como decía mi esposa, nuestro, el doctor Juan González, un amigo, más que pastor, amigo, porque, lo sentimos así, nos visitamos, y él también nos ha ayudado mucho, así que, muchas gracias a todos los hermanos, y a ustedes hermanos, Claudio y usted en especial, también, muchas gracias, por, por, por su equipo, por venir, con su equipo, de hermanos acá, de Acción Medio, y, a nuestro hogar, yo nunca me lo imaginé, cuando usted me dijo, ese día, ahí en el gimnasio, la verdad, yo le llegué contando al tiro, a ella, yo sentí mucho gozo, hermano, de mucha alegría, de que yo, que bueno, dije yo, porque, la verdad que esto, como dice mi esposa, va a ser un testimonio vivo, un testimonio para mucha gente, para todos los hermanos, que oraron por nuestro hijo David, alrededor de todos los circuitos, y no tan solamente acá, yo sé que, hermanos de Santiago, hermanos de Talca, hermanos de distintos lugares, están orando con nuestro hijo, y ellos van a ver este milagro, del Señor. Amén. Amén. Bien, queremos agradecer, a nuestra hermana Claudia, y a nuestro hermano Luis, por este tiempo de conversación, hemos conocido, un testimonio, de fe, un testimonio, de cómo, uno se debe aferrar, al Señor, en este momento muy difícil, y crítico, y esperamos que, esta palabra, para usted, que quizás está atravesando también, en un periodo difícil, le sirvan, para afirmarse, con todo su corazón, con toda su fuerza, al Señor. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga. Amén.